Los amigos de los anfibios. Episodio séptimo. El sapo de espuelas. Nos encontramos en algún punto del interior de la península ibérica. Ante nosotros, una zona de tierras de labranza, de labor, modificada desde antiguo por el ser humano y que sin embargo va a acoger una tremenda diversidad de animales. Empezando por los más pequeños, los invertebrados, como las hormigas, incansables trabajadoras. Otros invertebrados, grandes depredadores, como la escolopendra, que descansa durante el día a la sombra tranquila de alguna piedra. Y también las arañas, algunas pequeñas y otras más grandes, como esta fantástica araña negra de campo que ocupa casi toda la pantalla. Los invertebrados son una pieza fundamental ya que sostienen en el ecosistema a un enorme grupo de animales que se alimentan de ellos, como por ejemplo los reptiles. Algunos curiosísimos, como este eslizón ibérico. El eslizón ibérico, extraño reptil, como una mezcla entre un lagarto y una serpiente. Con esas pequeñísimas extremidades, casi atrofiadas, que le permiten deslizarse con agilidad por el suelo en busca de alguna presa. Pero no sólo es depredador el eslizón, también puede ser presa de otro reptil, la culebra de herradura. Hermosísima serpiente, que se desliza, sigilosa y paciente por el sustrato. Pero no sólo hay vida terrestre en estas tierras de labor. Hay auténticos oasis, puntos de agua, que se convierten en unas zonas con una biodiversidad impresionante. Solamente tienen agua quizá en algunas épocas del año, pero basta para que durante la noche sean un auténtico espectáculo y santuario de toda una diversa fauna anfibia. Uno de estos anfibios, quizá uno de los más frecuentes, sea la rana común. Oculta entre el agua y la vegetación, escucha un curioso cloqueo. Los sapos corredores, abundantes todavía en muchos de nuestros campos, se entregan durante la primavera a sus amores, como vemos en este amplexo. No son los que emiten ese peculiar sonido que se oye de fondo. El sapillo moteado, pequeño, esbelto, ágil, escondido también entre la vegetación. ¿Quién emitirá ese sonido? Y el espectacular gallipato, espectacular entre los anfibios y todos los animales de la península. El mayor tritón de Europa. Depredador a su vez, de larvas de otros anfibios. No es el que emite este misterioso canto. Y aquí aparece el responsable de ese curioso canto, nuestro esquivo y tímido protagonista. Se trata de uno de los anfibios anuros que mayor declive de población ha sufrido en nuestro últimos tiempos. Y también, uno de nuestros anfibios más hermosos y representativos. Ante vosotros, el sapo de espuelas. Nombre científico, Pelobates cultripes. Un animal interesante como pocos. Podemos ver aquí la forma de este sapo. Llaman la atención sus enormes ojos, grandes, saltones, con la pupila vertical, adaptados a una vida prácticamente nocturna. Y su cuerpo rechoncho y compacto. Su piel, lisa y brillante, sin tantas arrugas como otras especies de sapos, como el común o el corredor. Presenta al su piel un hermosísimo diseño jaspeado de un tono oscuro en contraste con otros colores más claros, como ocres, pardos, amarillentos, verdosos o colores tierra, que hacen de este sapo uno de los anfibios más hermosos de nuestra fauna. Es además un anfibio prácticamente ibérico. Su rango de distribución se ciñe sólo a una pequeña parte del sur de Francia y algunas zonas de la península ibérica, siendo por tanto un anfibio representativo de nuestra fauna. El sapo de espuelas, que puede alcanzar los 12 centímetros de longitud, es un auténtico devorador de invertebrados nocturnos. Escarabajos, grillos, saltamontes componen su dieta y es por lo tanto uno de los mayores aliados de los agricultores en las tierras de labranza y de labor donde suele habitar este animal. ¿Pero por qué le llaman el sapo de espuelas? Por una característica muy curiosa, porque en los talones, en las extremidades traseras, tiene una especie de uña negra llamada espuela, que le permite hacer hoyos donde se entierra a 30, 40 centímetros de profundidad y en los que es capaz de pasar meses y meses enterrado, hasta que las condiciones del entorno son las más adecuadas para poder alimentarse y reproducirse. Es por tanto el sapo de espuelas uno de nuestros anfibios más importantes, más típicos de nuestras tierras de labranza, de agricultura y de labor, pero que debido a su costumbre de enterrarse y a sus costumbres nocturnas, es uno de nuestros animales más desconocidos. Evidentemente, el ser un animal tan desconocido no beneficia al sapo de espuelas, porque sencillamente aquello que no se conoce, no le importa a nadie. Cuando muchos de nosotros observamos durante el día una charca o una balsa, no nos damos cuenta de que es uno de los pocos puntos donde estos animales pueden reproducirse y prosperar. Es importante que conozcamos el valor de nuestra fauna. Es importante que todos colaboremos para su protección. Y estos tímidos animales, estas beneficiosas criaturas, que con las primeras luces del día, esquivas, comienzan a ocultarse entre la suelta y arenosa tierra de los cultivos, se preparan para enterrarse durante largas horas, días o quizá meses, hasta que vuelvan a surgir de nuevo. Todos debemos colaborar en la protección de estos animales y de sus hábitats. Es importante que no alteremos su medio, que no contaminemos, que no introduzcamos especies exóticas. Pero lo más importante es que aprendamos a valorar, a conservar. Y para ello debemos conocer y apreciar a nuestros valiosísimos sapos de espuelas.